linkedin es la plataforma b2b por excelencia pero no ha profundizado en el tema de la publicidad vamos a aprender a hacer publicidad desde linkedin desde este canal desde plan de enfoque mi nombre es juanjo amengual y estoy aquí para en este caso hablaros hoy precisamente de cómo hacer publicidad a través de linkedin y lo vamos a hacer con una campaña concreta de ejemplo hacemos publicidad en linkedin pues vamos a ver cómo nos vamos en primer lugar a ver desde el perfil de empresa cómo hacer la campaña bienvenidos al plan de enfoque sabéis que podéis encontrar todos estos vídeos y podcast en plan de enfoque punto es o en mallorca podcast punto es aquí estamos en la pantalla pantalla de linkedin como veis es mi perfil personal lo que vamos a hacer es ir a buscar la empresa donde ya hemos perfilado cuál es porque tenemos que las las campañas de publicidad se hacen básicamente desde los perfiles de empresa no desde el perfil personal por lo que doy por hecho que tenéis una campaña hecha en es una una empresa ya hecha en el perfil de linkedin en este caso nos metemos dentro aquí veréis que en esta concreta tenemos ya un par de noticias patrocinadas veis que hay la opción de entrar como como usuario o sea desde visto desde el punto de vista como usuario normal pero aquí tenéis la parte de gestionar página nos tenemos que meter en gestionar página para poder toquetear y publicar cosas nos vamos a gestionar página estamos ya dentro aquí también se puede cambiar como veis a la vista de miembro en principio cualquiera de es fácil de ver por eso pues vamos aquí veis aquí tenemos una noticia en este caso es una noticia que ya está siendo patrocinada por lo que tengo entendido por lo que veis que pone aquí está patrocinado pero nosotros vamos a crear una noticia nueva no en este caso vamos a ir a buscarla vamos a buscar una url por ejemplo que nos sirva en este caso concreto vamos a encontrar supongo que será fácil de encontrar en este caso pues busquemos otra vez la misma url que teníamos aquí vamos metemos dentro copiamos la dirección como veis así volvemos a través del perfil de linkedin y compartimos un artículo como si estuviéramos publicando control y pegar el solito coge la imagen y vemos cómo estamos publicando pues una noticia en este caso es la de este foro vacacional podemos quitar la url y poner últimas plazas por ejemplo vamos a poner un texto que sea atractivo para este evento vamos a generar el contenido lo publicamos sin más no hay más vamos a ajustar la publicación nos aseguramos de que vaya todo el público y publicamos la publicación bien se ha publicado satisfactoriamente lo veréis aquí arriba refrescamos y aquí tenemos la noticia veis aquí arriba donde por encima de la noticia veis que pone patrocínalo ahora vamos a por ello nosotros teóricamente la primera vez tenemos que generar un tenemos que a generar un un administrador de denuncios la primera vez es muy sencillo aquí veis un poco las campañas que están en marcha de todas las campañas de administrador de campañas no vamos a no vamos a generar la vamos a vamos a ver en este caso vamos a seleccionar la campaña que quiero usar vemos la noticia no nos da por referencia un inicio y un final y una puja y un presupuesto diario nosotros esto vamos a cambiarlo vamos a ir al administrador de campañas y aquí vamos a elegir ya veréis que es fácil el público cogemos la cuenta en este caso es la cuenta de la empresa la que la que ya hemos creado inicialmente no es complicado hacerlo y aquí pues vemos un poco las campañas que tenemos en marcha en este caso pues hay tres campañas en marcha y vemos pues es el mismo el mismo dashboard los clics las impresiones el promedio del ctr de la interacción el coste del gasto total es muy similar a lo que si estáis habituados a hacerlo en facebook a lo que podemos crear en facebook creamos campaña desde el administrador de campañas de linkedin que aunque estamos diciendo que muy parecido al de facebook todavía queda muchísimo camino a andar lo adquirió microsoft y poco a poco parece que se están metiendo en faena real de usar esta red que es sin duda una de las más potentes en b2b por no decir la más potente promocionar tu contenido con publicidad segmentadas la primera opción es simplemente que el contenido que tú estás dando lo puedas exponer a lo largo de todo tu público segmentado o sea que si tú eliges ingenieros en toda europa pues ese contenido teóricamente lo va a exponer como tal tal cuando lo publicas tú el segundo punto son anuncios de texto son los anuncios que caen en la parte derecha no tienen mucha efectividad y el tercero sí que son efectivos son los mensajes email como veis la tercera columna veis que pone un sobrecito pone in son mensajes email que tú puedes hacer llegar a cualquier persona sea contacto tuyo o no sea contacto tuyo a nivel 3 en cierto modo nosotros elegiremos el primer ejemplo el promocionar contenido con publicidad segmentada y los pasos que vais a ver a continuación son los pasos típicos de las campañas de facebook o sea vamos a a ponerle un nombre a la campaña vamos a poner valencia 1 valencia foro vamos a poner aquí un nombre valencia 2 mejor dicho el público idioma del público objetivo bueno pues hay un sinfín de idiomas elegimos español que es la el idioma que podemos elegir para alcanzar gente en esa comunidad autónoma también evidentemente el valenciano pero elegimos el español vamos a dirigirnos a personas a un sitio web en concreto que será siempre la primera opción es la que os recomiendo y a partir de aquí nos dice qué contenido quieres patrocinar veis aquí este es el que hemos patrocinado el último momento el último lugar el que sale el primero lo elegimos ponemos contenido seleccionado y ahora a partir de aquí vamos a crear un público yo tengo públicos creados pero prefiero que veáis cómo se crea me voy a crear público le doy un nombre vamos a ponerle el nombre valencia 2 vamos a poner la url donde tiene que ir ahí tenéis que poner la url donde va a aterrizar porque así nos va a permitir nos va a permitir trackear y saber y ver cómo está funcionando en clics etcétera etcétera lo que me va a pedir aquí es un código que yo ya tengo metido es un código que se pone en el body del html si no tenéis sabéis echar mano de esto pues nuestro webmaster se lo enviáis y punto pelotas lo mismo que el facebook pixel es un código se mete para que el linkedin sepa y luego poder hacer incluso remarketing a los visitantes que han que han estado en esta página web bueno nada nuevo simplemente que hasta ahora esto no lo tenía o no era muy público por lo que ahora mismo ahora sí lo tiene creamos el público vamos allá vamos a crear el público vamos a ver tengo que incluir una ubicación entonces vamos a ver campaña 1 valencia que se está procesando este es el público que elegimos y nos vamos a crearlo qué ubicaciones lo que ponemos simplemente el elige en este caso vamos a elegir comunidad valenciana podemos elegir diversas entonces a partir de aquí linkedin pensar que no tiene una base de datos como facebook que tiene millones de personas aunque linkedin creo que tiene 500 millones no activos todos pero 300 millones en españa no tiene una suficientemente es una segmentos de datos muy muy buena muy profesional pero no es no tiene el volumen de facebook o sea que aquí hay que buscar un segmento que podemos elegir como veis podemos elegir entre sector de la empresa que va a ser lo más lo más normal el tamaño el cargo por ejemplo si quisiéramos llegar a toda la gente que trabaja en telefónica que está en linkedin que debe haber dos mil o tres mil personas pues podríamos llegar a todos ellos porque podríamos elegir la empresa sector de la empresa o nombre de la empresa función laboral bueno pues o cargo queremos llegar a todos los ceos a todos los directores financieros que hay en españa pues podríamos hacer que ese contenido lo patrocinamos a todos los en mi caso vamos a buscar un sector que sea pues el por ejemplo el turismo no ocio viajes y turismo es un sector interesante o el de inmobiliario bienes inmobiliarios solamente poniendo inmo ya ya te encuentran bienes inmobiliarios comerciales en este caso hay una lista completa que podéis ver y ahí podéis elegir todos los segmentos que queráis hay una cosa que pone linkedin que es la expansión del público mejor activarla porque como son públicos muy pequeños mejor que llegue a 30 mil personas que no a 3.000 porque ya sabéis que el linkedin no es como facebook la gente se conecta al linkedin pues no tan habitualmente como en facebook se puede conectar una vez por semana y esto hay que tenerlo en cuenta porque si hacemos una campaña de una semana y la gente no se ha conectado pues no tendrá ningún tipo de incidencia y lo demás es muy fácil puedes excluir gente nombres categorías oye yo no quiero que lo vean estas empresas no creo que lo vea gente que tenga empresas que sean más pequeñas de 50 empleados etcétera etcétera vamos a siguiente podemos guardar el público y aquí ya la final de todo la parte final donde hemos puesto que queremos que hagan visitas al sitio web o sea que va a ser un coste per clic podemos también poner conocimiento de la marca que va a ser un cpm o sea va a ser coste por impresión que también es lo que recomiendan ellos nosotros en este caso pondríamos pues visitas al sitio web o sea va a cpc veis que aquí abajo un tipo de puja ya lo va cambiando pero al final lo que importa es poner el presupuesto diario te dejan un mínimo de un 10 10 euros pero dicen que se puede escapar un 20% más elevado y se nota un pelín de descontrol en facebook si te dice 10 son 10 puntos y pelota aquí dice un 10 pero a lo mejor será un 20% bueno hasta ahí bien el segundo tema es poner las pujas hay una puja que pone la mínima que es la sugerida 267 nosotros podemos poner una puja mínima de unos 65 en este caso lo vamos a dejar aquí y lo demás pues fácil cuando comienza cuando acaba fecha de finalización presupuesto total hay que hay una pequeña trampa que si no le das si no le das aquí empieza y no acaba y puede dar un error atención aquí donde pone comenzar ya fecha inicio de campaña y aquí en la zona azul si veis lo veis que estoy señalando ahora mismo si no le dais la fecha la campaña comenzaría pero no acabaría no le estáis dando una finalización no sé si lo hacen adrede o no pero ciertamente y ya mucho yo lo que quiero es oye yo quiero hasta este día veis aquí que pongo fecha de finalización de campaña el 28 presupuesto total incluso le doy pues le pongo 40 euros optimizo los clic y lanzamos la campaña y hasta aquí pues a ver si hay suerte hay clics de valor de nivel y ver si somos capaces de monetizar linkedin con una campañita de publicidad para llegar a un sector concreto a un segmento concreto y de esa manera pues llegar a un público objetivo con un mensaje que es muy importante tiene que ser un contenido relevante no puede ser caca de la banca publicidad por ahí dura porque eso la genera más bien animad versión y no funcionaría en el caso de b2b más que un cosa que tiene que estar englobado en la estrategia que sigáis espero que esta pequeña aproximación a lo que son campañas el líquido y nos hayan servido nosotros seguiremos aquí en plan de enfoque un saludo de juanjo mengual ya sabes que seguimos aquí en plan de enfoque en mallorca podcast para que puedas hacer tu hoja de ruta tu plan de marketing y estar al día en todo lo que acontece en el mundo del marketing un saludo y hasta el próximo vídeo nos vemos aquí en plan de enfoque punto es hasta luego